Uno de los sujetos señalados de pertenecer a la lista de los más buscados en Valledupar por la Policía del Cesar se entregó ante las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía. El hecho ocurrió en la mañana de hoy lunes, tras presuntamente haber participado en el homicidio de Rafael Hernando Quijano Martínez, de 65 años, en hechos ocurridos el pasado 23 de marzo del 2019, en el corregimiento de Marengó, la jurisdicción de Valledupar. Se trata de Jorge Luis Vanegas Vides, quien decidió darle la cara a la justicia, pues manifiesta que el hecho, al parecer, se trató de manera accidental. Decido entregarme ante las autoridades competentes porque fue una de las cosas para aclarecer los hechos. Segundo, eso fue un accidente. Tercero, no me había entregado porque no tenía clara mi situación. Entonces, ya que la tengo clara con mi abogado, que me asesoro mucho, aquí estoy dispuesto a entregarme y a enfrentar las cosas como sucedieron y como tal. De acuerdo a informaciones suministradas a CNC Noticias, Quijano Martínez recibió la lesión en la espalda al intervenir en una pelea de hermanos. Pese a que la víctima fue llevada al puesto de salud de Marengó, y posteriormente remitido a la clínica Santa Isabel de la capital del Cesar, murió por la gravedad de la herida. No tengo atención, sino que primero necesitaba asesorarme y que no tenía, como le digo, no tengo una situación económica muy buena. Y pues ahora que ya tengo mi abogado, ahora sí decido enfrentar las cosas y aclarecer los hechos tal como son. El abogado defensor de Orge Vanegas, Alfonso Freyte, manifestó. Él trabajaba en Mariangola, manejando un carro de Mariangola al municipio de Maicao, La Guajira. Se dio actividades de conductor, es un joven de 22 años, es una familia muy agradable, muy bonita, muy especial de Mariangola, a quien le estamos haciendo este acompañamiento porque entendemos que fue un accidente y así lo vamos a demostrar en el juicio correspondiente. Cabe mencionar que luego de la entrega de Orge Luis Vanegas Vides, será presentado ante un juez de control de garantías para su judicialización.